¡COICOT ISRAEL! Desde hace unos días Israel ha acentuado el bloqueo y no está dejando entrar ni agua, ni comida, ni electricidad, ni medicamentos. Ha bombardeado la única frontera por la que podían huir algunas palestinas. Israel bombardea con fósforo blanco zonas densamente pobladas en Gaza. La ocupación militar y la represión feroz se refuerzan en Cisjordania y en Jerusalén. En los últimos días Israel también bombardea Siria y Líbano. Las palestinas en la diáspora y los movimientos de solidaridad que se están organizando en ciudades europeas están siendo reprimidas. Hasta el punto de que se están prohibiendo manifestaciones en defensa del pueblo palestino. La Nakba, catástrofe en árabe, fue la limpieza étnica que en 1948 perpetró Israel y el movimiento sí honesta contra la población indígena de Palestina. El 75% de la población fue expulsada de su tierra, convirtiéndose en refugiadas y más de 400 pueblos fueron arrasados. Muchos de estos refugiados acudieron a Gaza. Hoy las declaraciones explícitas del gobierno israelí anuncian de forma impune una nueva Nakba, sin que ningún Estado haga lo suficiente para detenerlo. Ya hay 47 familias enteras que han sido masacradas en Gaza por los bombardeos israelíes y han desaparecido de todo registro civil. Debemos obligar a los gobiernos a actuar. Ante el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel, exigimos al gobierno español y a la Unión Europea un alto juego inmediato. ¡Visca Palestina lliure! ¡Visca Palestina lliure! ¡Visca Palestina lliure! ¡Visca Palestina lliure!